Música 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 Sebastián Sciolini, volante al mirante, se ganó el primer gol para la mesa del mirante 3 puntos importantes Sí, la verdad que era muy importante un buen triunfo que era muy importante no dejar de que nadie se lleve a casa de casa, así que no, contento se cortó la mala racha se pasó ese tsunami de una semana en donde un punto de nueve se volvió al triunfo y ahora sí, dar vuelta a la página y a seguir adelante Sí, sí, nosotros estábamos tranquilos porque somos un grupo muy humilde que trabaja mucho, tuvimos la mala suerte que no hacían algunos resultados, pero bueno seguimos quedando igual, con muchas ganas y tuvimos la suerte de que la volvimos a ganar en casa ¿Cómo te sentiste? ¿Jugaste casi los 90 minutos? Sí, la verdad es que hacía mucho tiempo que no jugaba más de 5 meses un partido de titular así que nada, de a poco tratando de dar lo mejor ayudando al equipo ¿Te pudo decir algo cuando saliste antes? No, no, antes no, tengo muy buena relación con el bando y con mucho aprecio a él así que nada, me dio confianza y después del partido me felicitó así que nada, muy agradecido Ahora el tiempo, el martes a sábado poco día de descanso y ya pensó en el español Sí, sí, es lo más lindo acá enseguida ya está volviendo a jugar que nada, es lo más lindo porque todo jugador quiere que llegue la propiedad a un partido Sí, seguro, hay que aprovechar ese envío anímico que tenemos así que trataremos el próximo sábado a ganar los 3 primos Gracias Eva y felicitaciones Muchas gracias